El inesperado descargo de Santiago del Moro por Pampita, es fácil. Santiago del Moro salió a defender a Carolina Arduaino en medio de las críticas que la modelo está enfrentando por su trabajo como conductora del ciclo Pampita Online que se emite de lunes a viernes sin mucho éxito por la pantalla de Telefe. ¿Qué es el club del Moro? Después lo del conductor por Radio La Cien, Santiago observó que, recién alguien nombraba Pampita. Ojalá ella esté escuchando alguna amiga, amigo. Alguien se lo va a contar. Ayer hice un chiste en Intratables cuando el programa se puso pesado. Y después me quedé pensando, porque soy un caballero y ella es una chica que está intentando hacer su programa lo mejor que puede. Todo el mundo ha salido a pegarle y a cruzarla. Es fácil pegarle cuando recién arranca. Quiero ser el tipo más solidario y generoso. Yo cuando empecé también se burlaban y me decían que no servía para esto. La adversidad me hizo más fuerte, agregó el conductor. También señaló que, ella merece su oportunidad como la está teniendo. Nadie hace las cosas para que le salgan mal. Todo el mundo intenta ponerle lo mejor de cada uno. Démosle tiempo. Soy un conductor que mido bien y tengo algunos años en esto. Quiero ser generoso con alguien que da sus primeros pasos en esta profesión. Es como si yo pusiera para una campaña y ella se riera de eso. Con el tiempo le va a salir cada vez mejor. Tiene ganas, es hermosa, es cálida y no es lo mismo hacer un programa en vivo. Le mando un beso muy fuerte, más allá del chiste que hice, que los hago todo el tiempo. Le deseo lo mejor y tiene todo para brillar, de hecho lo hace. Que vaya por mucho más, concluyó.